Uno mismo, ¿verdad? El padre Ezequiel nos hablaba mucho de eso a veces en las pláticas así. Decía, crean realmente que ese pecado tan grande, tan vergonzoso que le han confesado al Señor, ha sido perdonado. Ya no sientan culpa por eso, porque Dios ya los perdonó. Porque hay unos hermanos que se confesan una vez de algo que hicieron. ¿Tenemos qué hacer? ¿Qué es? Pues cuidar de no mancharlos, de tratar de mantener limpio a nuestra roca. Entonces, si nosotros sabemos perdonar, apreciar el sacrificio que Jesús hizo, no lo vamos a dejar abandonado y vamos a escuchar las campanas de la iglesia que nos llaman a misa. Y ya no nos van a ser indiferentes. Porque, pues yo tengo que reconocer, ¿verdad? La mayor parte de mi vida, pues yo no he ido a misa. Desgraciadamente, pues ya de viejo ando buscando al Señor. Decía un jovencito hace como tres años en una casa. Teneros que nunca camine solos, siempre con alguien del lugar. Y ese día, pues como la capilla estaba cerca de la casa donde nos quedábamos, pues ya le dije a mi compañero, pues vámonos solitos. Dimos las gracias, era después del jueves, jueves santo, después de la adoración en el monumento a nuestro Señor. Empezamos a caminar, ya nos quedamos solos, empezamos a escucharlo fuerte, como si hubiera un chorro de agua así fuerte. Y dice mi amigo, oye, ¿se oye agua? ¿Dónde hay agua? Digo, no, digo, es una víbora de cascabel. Y en verdad que se siente horrible, se te hace la piel chinita, todo te recorre un frío así en el cuerpo. Yo por más que lo graba con la lámpara, pues no veíamos dónde estaba la víbora y se me iba fuerte. Hasta ahorita que lo recuerdo, te cocina la piel porque en verdad te da miedo. Y dices, ay Dios, o sea, yo me acuerdo que agarré mi cruz y le dije, ay Señor, bendice, nos cuida a los que no nos pase nada. Hasta piensas en tu familia, ay no me voy a quedar yo aquí. Porque ahí son lugares que hasta ni carros hay para salir de ahí. Nos quedamos quietos, se cayó la víbora. Dimos un pasito otra vez y se vuelve a escuchar. No, no, espérate, espérate, estábamos esperando. Ya hasta que se volvió a callar y ya seguimos caminando. Pero sí, gracias a Dios, pues no nos pasó nada, pero yo creo que sí estuvimos muy cerquita. Se oía muy fuerte el casco vendido. Pues qué cree que cuando, ahora yo lo voy a interrumpir, que cuando yo era niña, estaba chiquita como ella tal vez, o más chiquita. Íbamos allá en Michoacán, íbamos a un cerro que le llamaban, bueno, en San Luis Carlos Reyes hay un cerro que le dicen Chincua. Nos íbamos para allá arriba donde había mucha peña y como acá faltaba comida, pues íbamos a tener nopales, hasta allá con hartas cubetas. Entonces yo estaba allí sentada, cuando veo un ruedo así, un ruedo, y me sacaba la lengua. Y yo decía, uy, 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 tía Miquel, qué animal tan feo, cerré mis ojos. Y qué cree, cuando yo hablé, se fue, se desenredó y se fue. Ay, gracias a Dios. Para irme de misión se me hace difícil. La primera vez que fui de misión, pues tenía 10 años menos, ¿no? Y este, me dice un amigo, vamos de misión. No, pues es que yo no sé hacer nada, yo no, pues es que no necesitas saber. Y ese mismo día estuve a punto de llamarle y decirle, ¿sabes qué? Me enfermé, ¿no? Porque yo tenía miedo, tenía miedo, era un miedo, así que yo no conocía. Este, mi papá sabe cómo soy de vago, ¿no? Me salgo, me voy. Pero para la misión tenía yo miedo. Por fin me atreví y dije, pues vámonos a ver qué pasa. Y ya estando en la misión, en la cena, le platiqué a la señora que nos dio los alimentos. Y le dije, ¿qué cree que yo tenía mucho miedo? Me dice, lo que pasa es que ese miedo, Satanás lo puso en tu corazón. Dice, ¿para qué no opinar sobre la palabra de Dios? Dice, porque ustedes son jóvenes y a lo mejor, este, pues todavía se ayudan. Muchos de seminarísticos, así dicen, pero dan testimonio de que creen en Dios y vienen a decirnos a nosotros que Dios existe. Y de ahí, y bueno, pero ese miedo lo sigo teniendo en cada misión. Entonces procuro acercarme a la confesión, es decir, a la misión, convulgar, pues ir a la misa de envío. Y también otra experiencia que tuve ahí, igual en la Sierra de Oaxaca, pero en otra comunidad. Era una comunidad muy grande, muy bonita. Que toda la semana no la acabamos de recorrer, era muy grande. Y teníamos que atravesar varios ríos. Y en esas me acuerdo que había un río donde tenías que caminar dentro del agua a la fuerza, porque no había piedritas. Y pues ahí las niñas de ahí, pues son todavía indígenas, pues traen sus guarachitos, los niños alzan su pantalón. Y pasa más fácil, ¿no? Y yo me quedé viendo mis pies y dije, ay, qué momento, me quito las botas y luego para secarme los pies. Y dije, pues a ver, primeramente Dios. Y así caminé dentro del agua. Y fue algo bien, bien raro, porque di los pasos dentro del agua, salgo, veo mis pies y nomás veo como el agua se escurre hacia mis pies. O sea, ni una sola gota de agua en mis pies. Y ahí fue cuando, pues no le dije nada a nadie, ¿no? Pero me sorprendí y dije, ahora sí entiendo el bendito que viene el nombre del Señor, ¿no? Una experiencia hermosa que no tenía el 31 de marzo. Este hice un año. Que me subo en un misitax y después ya no puedo caminar. Se me iba a desprender todo, todo, todo. Yo sentí que vientres, todo, todo lo que tiene uno aquí acomodado. Y dije, no Dios, ya, llegué a mi casa nada más agarrándome así, ni modo Señor, llévame, porque yo creo mucho en ti, llévame Señor. Aquí estoy. Sí, Dios maravilloso aquí en la iglesia. Vamos a ver al Papa de Catepec. No, no fui con esta parroquia, pero fui con otra y ahí estuve en la misa de Catepec. Qué bueno. Bendito sea Dios. Y me habló una amiga el otro día, vámonos a Morelia. Y le dije, no, no, lo primero fue no. Y mi mamá me dice, vete, es otra oportunidad, no lo vas a tener. Y ahí voy el lunes en el camino a Morelia. Qué bueno. Pues ahorita, tenía aquí la cruz. ¿Sabes? Que yo soy de Michoacán también. Y yo tenía deseos de ir aquí a Catepec. Pero no me perdí nada por la computadora y por la televisión. Yo empecé la, o sea, cuando empecé el Papa fue en Cuba. Y era cuando tenía que hacer todo esto, pues que agarro al Santo Papa y a todos los sacerdotes y al Cristo que estaban allá, porque era muy bonito allá en Cuba. Y que me empiezo a hablar, Señor, si tú existes, sáname, Señor, Padre mío. Lloraba yo y gritaba. ¿Y qué creí? Que ya después ya no podía cargar ni medio kilo de tortilla. Y de ahí he estado así como que... Pues me sigue llamando, ¿no? Es inquieto, que no se me quita. En esta Semana Santa igual estuve allí en la sierra de Oaxaca. Y ahorita, bueno, me dice mi mamá el domingo, dice el padre que quiere jóvenes, ¿no? Porque va a llegar la cruz. Yo sabía que ya iba a venir la cruz. Y le dije, bueno, cuando le vean la parrón, pues, o sea, voy y me tomo mi foto con la cruz. Pero ayer que estuve ahí, pues, pues, sentí muy padre cuando una señora dijo, pues, que se quede en la casa de Adrián. Entonces, pues, no sé, yo te dice el padre, que esta cruz avive otra vez la fe, ¿no? Yo ayer la quería abrazar, pero me da vergüenza con todos ustedes. Y cuando estuve de la iglesia de la Lupita, sentí que, ah, cuando dije, ya la cruz no la vamos a llevar. Ya se va. Sentí que se me esprendió algo de aquí. Pero cómo me dolió. Pero llegando a mi casa, ¿qué creen que pasó? Que hablé con cuatro hermanos que tengo en el otro lado. Y estaban comiendo mole porque cumplía 240 años de Estados Unidos de libertad. Y les dieron descanso ahí a todos los que están allá. O sea, el dolor que yo sentí, Dios me lo recompensó con mi familia. ¡Ay, gracias a Dios! El 25 de octubre. Ahora sí que me puse enferma el 3 de noviembre. Y paramos al hospital. Llegando al hospital, yo te llevaba sangrado, pero unas cuajaron de sangre. Y dice a mi esposa que si yo podía hacer una prueba de embarazo. Le digo yo, no, no es embarazo. Nosotros estábamos en una oficina de sexo, para que pudimos llegar al sacramento de matrimonio. Y me dicen, no es que te des, pues sí, reglas del hospital. Me lo hago. No, salió negativo y todo. Para eso, de ahí empiezan a hacerme estudios y estudios. Fue el fin de semana. Recuerdo que para ya lunes, martes, llego al hospital. Para empezar, me mandaban a hacer estudios de un pedazo de carne que arrojé. Y pues ya sabía que yo no tenía dinero para hacerme ese estudio. Me salía como en 13 mil pesos. Salía en 1.380 cada centímetro y era más de 10 centímetros. ¡Ay, madre mía! Para eso, le dije yo al señor, le digo, señor, tú sabes que yo no tengo dinero para ti, pero sí quisiera saber qué creo que me está pasando. Le digo, ponme los medios. Entonces, cuando vivimos en el hospital, no lo ponía el seguro, que no lo trabajaban en el hospital de Peñón, que eso no era un, era un, un estudio especial. Para eso, fuimos a hacer otra vez algo que, para que me dijera la dirección de un laboratorio. Pero para eso le digo, ¿sabes qué? Vamos otra vez al hospital. Digamos al hospital. Y pues, bendito sea Dios, nos puso paso por paso y me hicieron en el hospital. Pero cuando me lo entregan, el resultado, salía que era embarazo. Entonces, yo me pongo, dije, no, no es embarazo. Yo aferrada, no es embarazo. Cinco meses, un embarazo. Dije, no. Para eso, este, pues, Dios me dio señas que no me hubiera embarazo. Fue un tumor que yo tenía de hace años. Lo arrojé. Gracias a Dios. Natural. Lo arrojé, no me puse enferma ni nada. Para mí fue el primer milagro que Dios hizo conmigo. De ahí, decían que era mi matriz. Que mi matriz estaba, este, en un nada de tumores. Que tenían que extraer la matriz y que estaba muy mal. Pero para eso me dice el doctor. Al parecer, ya le invadió todo. Está muy mal. Yo no podía ni caminar. Para esto, este, pues, sí que me puse a la mano del Señor. Y le dije, lo que tú me digas, padre. Llegamos al hospital. En el manito de Jesús de la Misericordia estaba veniendo. No, perdón, pero ya cuando me habían dado ya papel, ya todo, que era la matriz, que yo iba a ser la matriz. Todavía me habían dado fecha. Ya nomás iba yo a un estudio para confirmar que los de rutina. Que llegamos para decirme qué día. Entraba a cirugía. Llegamos ese día al hospital. Fue un sábado. Y ese buen hermanito de Jesús de la Misericordia ha venido. Tamal le dice que ahí nunca lo he vuelto a ver. Y él me dice, hola, hola, ya nos saludamos, ¿no? Me dice, ¿qué pasó? Dice, ¿qué viene? Dice, viene a ver un familiar, ¿no? Y yo, pues, ya soy yo. Con papeles en mano. Entonces, dice, no se preocupe, hermana. Tanto la ama a Dios. Dice que ahorita va a salir. Me meto. Y dije, sábado. Se lo togo solo. Ya, me tomé mi agua. Primero, me empiezo con un casónico. Cuando entro, me dice el doctor, pásese, señora. Pero yo tenía mi estómago así, inflamado, grandísimo. Y me dice, siéntese. Dice, a ver, ¿por qué la mandaron? Pues, aquí están mis papeles. Y ahora más les prego para que me diga para qué día. Entonces, ¿ustedes lo que van a decir qué día? Pues, me maté en mi estudio. Me agarró con mucho cuidado. Me alzo mi pie de un lado, me alzó al otro. Me empiezo a revisar. Y ya cuando se me queda viendo, se empieza a reír. Y me dice, señora, ¿a quién la mandó? Le digo, pues, el doctor es el internista. Y se me queda viendo. Dice, dígale que si no está conforme con lo que le voy a decir. Que venga él, usted no tiene nada. Le digo, pero aquí están los papeles, son las 8 o 10. Los más recientes. Dice, por eso, si él no está conforme, dice, que venga, dice. Yo le vuelvo a hacer el estudio delante de él. Y se lo vuelvo a... Sí, se delante de él, dice, para que vea que no tiene nada. Se lo notifico, dice, que usted está limpio de su mamá. Bendito sea Dios. De ahí, eso fue lo de que mi matriz estaba limpia. Como dice aquí, hermano, esto es cierto. Me empiezo un poco a Jesús. Me retiré de mis coronillas. Caí muy mal. Las dos veces que me mandaron reinternarme, así como entrar yo al hospital, según a quedarme, me dice el doctor, me voy a separar su casa. Eso es tratamiento, pero es su casa. Ahorita tengo una necropsis inferior del corazón. Se me subió mi azúcar. Tengo tres heridos. Colesterol, ácido úrico. Apenas salí con la azúcar alta. Mala circulación. Yo me siento bien. Yo no me siento mal. Yo apenas pasé, se me colapsaron mis pulmones, caído desde el hospital. Pero yo me siento bien. Bendito sea Dios. Yo me pongo las manos del Señor y que sea su voluntad. Así es. Sé que él puede.